Gigante del Norte en la cancha de Gimnasia y Tiro frente a Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay frente al Lobo de Terriano, aquel que le ganó en la tercera fecha de este mismo certamen 2 a 1 cuando el Cuervo se presentaba en condición de visitante empezando a recordarle al hincha de Central que las entradas las pueden adquirir hoy de 9 a 18 en la sede del Club Cuervo se venderán en horario corrido las populares 55 pesos, preferenciales 70 para damas menores y jubilados 35 platea 80 pesos y para damas menores y jubilados para este sector 60 pesos el Cuervo que necesita una victoria de manera imperiosa teniendo en cuenta que está muy lejos de la zona de clasificación 9 puntos son los que tiene que acortar actualmente para llegar a ese pelotón de los de arriba quedan 4 partidos para que termine el año contando el de hoy y 5 partidos se disputarán en el año 2014 es decir, 27 puntos en juego para que termine esta fase clasificatoria del torneo argentino A hoy juega con arbitraje de Francisco Acosta de Santiago del Estero y el Cuervo saldría con De Giorgi en el arco Aguirre, Fretes y Armella en la última línea Apasa por derecha en mitad de cancha Zurita y Mario Campos por izquierda la coneja Omar Díaz el enlace sería Artura Diego Magno y Altamirano el binomio ofensivo para enfrentar hoy al equipo que dirige Hilario Bravi que tiene a Orcellete en el arco Cardoso, Blasco, Tisera, Ledesma Zagarzazu, Staglia, Aquino y Gómez Rodríguez y Castilla el once de este equipo que le ganaba en aquel momento con tantos de Zagarzazu y un pierre al Cuervo descontaba el propio Tomás Armella en aquella oportunidad que Central terminaba cayendo frente al equipo entrerriano jugará entonces hoy a las 22 en el Gigante del Norte frente a este mismo concurso